Si usted y su familia desean aprender inglés ahora por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es si usted llama a este número ahora sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis.